La ciudad de Hermosillo 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 Magno evento cultural Que nos recuerda el origen Y espíritu de nuestra ciudad Y municipio Mejores que nunca Hoy, Fiestas del Pitic Ofrece más foros y escenarios Cinco subsedes En diversos puntos del municipio Para acercar la cultura Y esta celebración A más hermosillenses Hoy más que nunca Celebramos la visión De aquellos primeros pimas Que se establecieron En estas tierras Y vencieron su clima Y su desierto Y nos sentimos orgullosos De ser de aquí De nuestra querida Y majestuosa Santísima Trinidad del Pitic De nuestra amada Ciudad de Hermosillo Progresista capital De Sonora ¡Gracias por ver el video!